Bueno, con quien yo he conversado es con el señor Espinoza, ¿es? Espinal. Espinal. Con el señor Espinal no lo he hecho una, lo hemos hecho varias veces, porque como yo le he dicho a ustedes, nosotros no estamos peleando con nadie. Hemos llegado a la conversación, inclusive el día domingo hemos tenido una conversación muy amplia, yo le he hecho ver mis puntos de vista, yo le he dicho a él que tiene que tener en cuenta que así como él dirige una parte, o es gerente, ¿no?, dirigente de ese comité, yo también represento a un grupo de personas, ¿no?, y representando a un grupo de personas la cabeza tiene que tomar en cuenta la opinión de la mayoría, ¿no?, que nuestro reclamo se inició por el problema de la seguridad, no por el problema de transporte. El problema que se ha suscitado fue consecuencia de la acción que tomamos, ¿no? También les repito que hay momentos en que yo entiendo al señor alcalde su enojo, su fastidio, ¿no?, porque como él dice, hemos actuado mal, pero nuevamente digo, si actuamos mal, esto se pudo solucionar si hubiese habido un diálogo de inmediato, ¿no?, una simple notificación y pienso que no hubiésemos avanzado tantos días, ¿no? Pero él considera que no los ha debido llamar porque ustedes son los que han comenzado con esta situación, ¿no?, de cerrar sin tener ningún tipo de permiso ni haberles comunicado a ellos nada. Tampoco yo le quito su razón y eso se lo he dicho en entrevistas anteriores. Entonces nosotros, a consecuencia de todo lo que nos pasaba y teniendo comunicaciones anteriores cursadas al municipio, pues comunicábamos al consejo en pleno pensando que nos iban a tomar más en cuenta, ¿no?, porque hasta ahí veíamos que todo lo que pedíamos, pues, no surtía efecto. Entonces nosotros no hemos querido faltarle a él como autoridad, sino que pensamos nosotros, cuando nos reuníamos, que de repente dirigiéndonos al pleno del municipio, íbamos a tener mayor eco, ¿por qué?, porque allí están todos, ¿no?, y esa comunicación al llegar todos se iban a inquietar por nuestro pedido, que es un pedido que todo el mundo sabe. Pero acá lo ha manifestado que son un promedio de 100 vehículos los que están durante la mañana aquí. Ahora, ¿usted se imagina 100 vehículos en una zona que tiene 50 metros? Creo yo, ¿no?, no haberla medido, pero creo que tiene 50 metros. ¿100 vehículos creen ustedes que es normal? Entonces la inquietud del vecino tampoco es una inquietud que se puede dejar de lado, ¿no? Estamos viviendo mal. Ahora, el señor Reynaldo Espinal ha hablado conmigo el domingo, y él me dice, ¿no?, que él, en forma personal, también ha pedido la erradicación de esas bares, esas cantinas, que traen, pues, también una proliferación de otras cosas, ¿no? Entonces yo tampoco tuvo eco, él me lo comunicó. Entonces yo creo que es un pedido 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 que es un pedido.